Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández en el que os estaréis preguntando seguramente por qué está hoy con BocoScreen y no está con simple Screen Recorder. Efectivamente, aquí donde la veis abajo, a la derecha, es que he notado como un pequeño ruido de estática en el audio con simple Screen Recorder. No sé si será cosa que haya pasado ahora mismo y no, porque ayer no me pasó, así que no lo sé. Entonces, como he notado un poco de ruido de estática, he optado por BocoScreen, que he hecho pruebas y no me da ese ruidito. Hoy es un gran día, hoy es un gran día, como decía Joan Munoz Serrat. Hoy puede ser un gran día, además lo voy a contar en un podcast que grabaré y subiré esta noche. Hoy vídeo y luego podcast. ¿Por qué? Porque yo soy así. Hoy es un día perfecto, un día hermoso. ¿Por qué? Porque ha entrado Genome A, tras 18, Genome A, tras 18, a los repositorios oficiales de... Repositorios estables de Arch Linux. Y yo, como estoy en Antargos, Antargos es Arch Linux, pues entonces lo puedo tener exactamente igual que los archeros. Entonces voy a hacer un Pac-Man aquí, ese UUU, para que veáis que efectivamente está Genome A, tras 18. Disponible ya en el repositorio estable de Arch Linux. Me pide reemplazar una librería, decimos que sí. Me pide reemplazar otra librería, yo me fui de Pac-Man y decimos que sí. Y ahí está, aquí lo tenéis todo. Vamos, 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 GTK 3, 3.16, a la nueva versión 3.18. Aquí veis en la columna esta, primera, segunda, tercera columna, la que está en medio, donde pone versión nueva. Yo tengo el Pac-Man configurado para que me lo muestre así por columna. Maravilloso, maravilloso. Pues veis que pone 3.18, 3.16 a 3.18. Es decir, tenemos 3 Genome 3.18 ya por fin, por fin en el repositorio estable de Arch. Ha sido, ha merecido la pena la espera. Y aquí si veis, el tamaño total de la descarga es 142.64 MB. Es decir, que vamos a, para una conexión decente no se tardaría mucho rato. Pero no voy a actualizar todavía. ¿Por qué? Porque os quiero enseñar cómo actualizar de versión, de una versión a otra. Por ejemplo, ya que estamos en este ejemplo de la versión Genome 3.16 a la Genome 3.18 de manera segura. Cómo actualizar de manera segura. Y cómo compatibilizar extensiones de Genome Cell. O de Genome Cell. Bueno, ¿queréis verlo? Pues vamos allá. Vamos a decirle que no y luego ya actualizaré yo. Cuando ya termine el vídeo, ¿no? Le digo que no y cerramos la terminada. Habéis visto Genome 3.18 en repositorios para darle pista. Pero, ¿qué pasa? Que cuando cambiamos de Genome, por ejemplo, de 3.16 a 3.18. Cuando cambiamos anteriormente de Genome 3.14 a 3.16. Algunas extensiones no están preparadas y se rompen. Porque los creadores de las extensiones no están pegados todo el día. A ver cuando Genome va a actualizar, ¿no? Están en sus trabajos, en sus vidas cristianas. Y no pueden estar ahí pendientes para actualizar la extensión correspondiente. Consejo. Estos son consejos. No digo que lo hagáis así necesariamente. Pero yo lo hago así y me sirve. Y si a mí me sirve, ¿por qué a ti no te va a servir, verdad? Porque si me sirve a mí, que yo soy yo. Pues tú que eres tú, te puedes servir exactamente igual. El tema de hacerlo así, yo aconsejo hacerlo así porque si alguna extensión no es compatible, que se dará el caso que de todas las que yo tengo por aquí activadas, 2 o 3 o 4 no sean compatibles todavía con Genome 3.18. Cuando actualizamos a Genome 3.18 con Pac-Man y reiniciemos, en la pantalla de Login o Login, nos hará un paf, oh no, saldrá un mensajito con una carita triste diciendo, oh no, Genome no ha podido iniciarse porque se ha roto lo que sea o alguna extensión y no funciona o esto se va al que dirá. Algo parecido a mí me ha salido un par de veces, lo que pasa es que no recuerdo el mensaje exacto que pone, pero sale, oh no, Genome se ha roto, se ha roto. Bueno, pues entonces no podrás pasar de ahí, de esa pantalla y tendrás que iniciar en modo seguro para intentar deshabilitar extensiones o arreglar o borrar esas extensiones e ir al directorio de las extensiones y borrarlas para que Genome pueda iniciar de manera normal y arreglar el desaguisado. Entonces, antes de actualizar, ojo al dato, yo voy a ir abriendo una terminal, no, una terminal no voy a abrir porque no voy a actualizar ahora, pero bueno. Antes de actualizar, recomiendo, recomiendo desactivar todas, no quitar, no desinstalar, no. Eso no se toca. Solamente desactivar desde la herramienta de apariencia, Genome Tweak Talk, nos vamos, desactivamos, 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 desactivamos. ¿Hay más? Sigue. Desactivamos y desactivamos. Ahora mismo tenemos extensiones, todas las que habéis visto, que he desactivado, pero no las tengo activas. Lo que significa que puedo, puedo ir en actualizar, como dice antes, ¿no? Un sudo pacman suyu. Y ya está. Y una vez finalizar el proceso de actualización, reiniciará y si hay alguna extensión no compatible, no se nos quedará la pantalla de login diciendo, oh no, he sufrido un problema y no me puedo iniciar porque hay extensiones incompatibles. Entonces, ya que tenemos todo desactivado, actualizamos. Actualizamos en nuestra distribución, la que sea, si estás en OpenSUSE con Zipers, si estás en Fedora con DNF, si estás en ARS o derivadas comentarios con Pac-Man. Lo siguiente, una vez que iniciemos, una vez que iniciemos en Genome 318 y veremos que muchas extensiones serán compatibles y algunas ya estarán actualizadas para Genome 318, pero otras no funcionarán. Podemos, 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 que parezco a Pablo Iglesias, podemos, a Coletas, podemos compatibilizar esas extensiones de manera manual. No con todas sirven, ojo, pero sí sirven con una inmensa mayoría. Las extensiones que no cambien de manera drástica en su configuración y mantengan la misma configuración desde una versión a otra de Genome. Ejemplo, desde la versión Genome 316 a la Genome 318, que es lo que nos ocupa, que son las dos últimas versiones de Genome. Pues si esa extensión de Genome Cell no cambia radicalmente o no cambia su configuración para trabajar en ambos Genome, pero no es compatible, la podemos hacer compatible. Sí, claro que sí. Pues podemos, ahora vamos a decir cómo. Entramos aquí, mostrar archivos ocultos y dónde estás, que no te veo. Local, 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 local. Sare y Genome Cell. Extensions. Y ya que estamos en el, en el directorio donde tengo todas las extensiones instaladas, entramos, no sé, por ejemplo, a esta misma app menú, que sería, sería la extensión para que se muestren aquí la lista de aplicaciones. Abrimos la carpeta donde está la extensión propiamente dicha. Veamos con todos sus archivitos de configuración y nos tenemos que fijar solamente en uno, en el que pone metadata.json. Json suena como a Jason, ¿no? Jason de viernes 13. Bueno, metadata.json. Abrimos con un editor de texto. Está en nuestro directorio personal home. No hace falta sudo, ni poderes de RAW, ni poderes de Spiderman. Simplemente podemos editar con cualquier editor con el permiso que tenemos de usuario. Abrimos la, 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 la leche, esta, ¿cómo se llame? El archivo de la extensión. Y aquí veis, Genome 3.16, donde pone Cell version, ¿eh? Aquí pone Cell version 3.16, ¿eh? Pues entonces, simplemente, lo que tenemos que hacer es agregar un 3.18 a continuación, tal y como esté puesto ahí, entre comillas. Si está puesto de otra forma, de la forma que esté puesto en la extensión. Entonces, ejemplo, Cell version 3.16, espacio en blanco, abro comillas, 3.18 y otra comilla. Y ya está, entre comillas, el 3.18. Luego, simplemente le doy aquí a guardar, a guardar cambios para que me guarde lo que acabo de escribir. Y ya está, ya está compatible con 3.18. Ya funciona nuevamente. Cha, 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 cha. Efectivamente. Esto, ojo, digo, puede servir con una mayoría de extensiones, no con todas. Hay que probar y mirar y verificar. Probar, mirar y verificar. Puede servir con una mayoría, no con todas. Servirá con las extensiones que no cambien mucho en su, en su, en su, como dije antes, en su, en su configuración total. No solo el archivo este de metadata, que sería el archivo de, de versión. Sí, en sí, en su, en su configuración, en su configuración, joder, que no me sale, configuración total. Si no, si no hay cambios drásticos, si no hay ningún cambio, o aparentemente no hay ni siquiera ningún cambio para trabajar en la versión 3.16, 3.18, con, añadiendo aquí la versión, en la, en la, en la línea de esa versión, añadiendo el 3.18, ya lo tendríamos compatible. Yo no voy a guardar cambios, lo haré cuando, eh, cuando actualice. Y así con todas las, las extensiones que vemos que no nos funcionan, eh, no sé, vamos a, a esta, Dax.doc tan importantísima. Pues, nos vamos al archivo, metadata.json. Abrimos con Hedit, maravilloso Hedit, editor de texto de Gendome, y vemos que es lo mismo. Tras 16, tras 16, pues, eh, hacemos un espacio en blanco, comillas, eh, 3.18 y, eh, cierro comillas y guardo cambios. Y ya está. Hay, hay, hay una, hay una, hay una extensión que se, que se, que se actualizó para 3.18. Ahora, ahora que recuerdo, vamos a ver cómo el desarrollador lo ha hecho. Es, era la de, la de Media Player. ¿Dónde está por aquí que no te veo? Fíjate que me acabo de guardar y nos va a venir muy bien. Aquí está, Media Player. Media Player se actualizó hace unos días desde la propia web de Genomes All Extension para la versión 3.18. Yo se compatibilizó. Entonces, metadata.json, abrimos con el editor Hedit y aquí lo veis perfectamente. Este lo ha puesto en cascada, no lo ha puesto a la derecha, uno de otra versión. Empieza con la 3.10, 3.12, 3.14, 3.16 y 3.18 porque Genome va en pares, los impares no le gustan. Y los pares son números mejores que los impares porque los impares son un número muy feo, muy feo, muy feo. Mejor de par en par. Así que ya veis, ya veis como lo ha hecho el propio desarrollador, que eso no lo ha hecho yo. Esto lo ha hecho el propio desarrollador de la extensión de Media Player Indicator y que la actualizó hace, la actualizó hace apenas unos días en la web de Genomes All Extension y aquí vienen todas las versiones. Así que ya sabéis, si después de actualizar vuestro Genome no os funciona alguna extensión, usáis este truco. Añadir por vuestra cuenta la opción en Excel versión, la opción 3.18, la versión 3.18 de Genome. ¿Funciona? Bien. ¿No funciona? Habría que esperar ya que el desarrollador de la extensión actualice la extensión. No hay más remedio, pero si funciona, ole, ahí estamos y ya está. Creo que ha quedado suficientemente explicado, ¿no? Y ya está. Una vez que ya tengamos todas las extensiones que funcionan, pues todos contentos. Nada más. Simplemente desactivar, antes de actualizar, antes de actualizar Genome, desactivar todas las extensiones. Acto seguido, actualizar el sistema completamente. Soy de Pac-Man, aquí en el caso de Antargos. Vamos a ver si recuerdo mi contraseña de usuario. Bueno, ahí está. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Meme, corre. Dinamita marca, ¿eh? Estar el collate persiguiendo, corre, amigos. Bueno, decimos que sí. Ahí veis nuevamente toda la actualización que lo actualizaré. Una vez que actualicemos todo el sistema con las extensiones desactivadas, reiniciamos y ya volvemos activando extensiones una por una. Y las que veamos que no son compatibles, que nos saltaron aviso del propio Genome diciendo no, 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 no sirvo, no sé qué. Bueno, te saltaron aviso seguramente. Y entonces pruebas eso. Entras a su archivo metadata.json y añades la versión de Genome 318. Si sirve bien, si no sirve, pues esperar a que el desarrollador de la extensión actualice como está mandado la extensión y ya está Pues nada amigos, este truco creo que va a ser de bastante utilidad Porque hay mucha gente que me está preguntando por Twitter y por Google Plus Y por el Telegram me está preguntando a lo largo de este día que no le funcionan las extensiones Que qué hace, que oh my god, no, haz esto, haz esto hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, decía Chiquito de la Calzada Y fijaros que ayer hice chiste en el vídeo de Chiquito de la Calzada cuando ya está pasado en moda hace tiempo, hace años Que ya Chiquito de la Calzada pasó en moda por visito, ahí está Pero bueno, todavía se recuerda con cariño Chiquito Nada más compañeros, ya sabéis qué tenéis que hacer para actualizar de manera segura Genome Y para compatibilizar extensiones, ¿a que sí? Pues eso, nos vemos